¿Qué hacen daño a ti, güey? A mí me hacían insta-kill ¿Dónde está la puerta, güey? Ni perra, pinche puta idea Ah, ya la vi, ya la pasé ¿Dónde estás, güey? ¿Qué pedo? ¡A huevo, papus! ¡Oh, mames! ¿Qué pedo, güey? Yo solo sé decir de nada No, pues gracias, güey, al chile sí Ahí está pa' acá, güey ¿Hola? ¿Qué chingados es esto, güey? ¿Qué? ¿Hurro? No, es pa' acá, güey Está lloviendo, ¿qué pedo? Voy, voy, voy Voy, güey No me... Ah, ya ¡Esa mamada! ¿Qué pedo? ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda, güey! ¿Qué pedo aquí, güey? ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡Baja, güey! ¡Baja! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Me hice pipi! ¡Ay, no seas puto! ¡Qué pedo aquí en esa mierda! Ay, no seas puto No cierres, cabrón, no mames ¿Qué es eso? Una mariposa Me la llevo Bendito sea el señor, cabrón ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mariposa? No hace ni vergas, pero bueno, la tenemos Nos presionamos del Padre Dios y Espíritu Santo, güey Ay, qué pedido Ay, qué pedido, güey Dice que todavía no es Halloween Ay, carajo, güey Aunque Dios salva tu espíritu Lo necesitamos de lo para de alguna manera Ay, vete a la chingada, vete a la chingada, vete a la chingada Vete a la verga Detrás de ti, detrás de tu pinche puta perra, madre No pienso, güey No, no puedo, güey Ay, neta, no puedo yo Va, Johnny, te toca riparte Vámonos a la verga Ay, hijo de su puta Qué pedo ¿Y esa necesidad de cagarnos de así bien cabrón? Fuera grafas, colega O sea, no me necesito Necesito hacer algo primero Hacer qué, o qué pedo Cagarte del miedo Sí, güey, es lo que necesitan Escóndete en los arbustos cuando escuches pasos ¿Qué como me escombro? Es como un chuputo perro Pinche cuidado, cabrón ¿Cuáles arbustos, güey? Sí, güey, efectivamente ¿Cuáles arbustos? Ojo Caminos separados No, güey, otro puto laberinto Ay, no ¿Por dónde vamos, güey? Por la izquierda Vale No mames Lelías Sálvame Cristo, por favor No mames ¿Te mató Don Yundi? Sí, güey No No mames, güey Nuestra única pinche puta salvación Se fue a la verga Ah, reviví, güey ¿Cuántos Robux tienes, bastardo? Tenía Dos cincuenta Ah, tú estuvo ardiendo No No me dejes caer en la tentación No cuídemos, estuvo mal No mames ¿Quién es esa mamada? Oye, sí, se encontró En una casita con un cuarto Y tiene un candado Pero no te metas a la casa, güey Esa mamada te encuentra en las casas ¿Hacia dónde tenemos que ir? Me acabas de pasar por al lado, por Dios Y es que son dos, güey ¿Cómo ves que ir? ¿Qué ir? Ahí está Güey, no mames No, yo no puedo mal, güey Yo no puedo mal, güey Yo no puedo mal, güey Me estás pasando por al lado, muy cabrón No puedo mover No me puedo ni mover, cabrón ¿Eh? Holy shit, man No me puedo ni mover, cabrón ¿Eh? Fuck Pasa el día Pasa el día Uy, bátala por el equipo, güey Güey, ni siquiera sé dónde putas estoy Estoy caminando y no sé dónde chingamos Me siento de la verga, güey No mames, no, neta ¿Por qué a mí, cabrón? ¿Por qué a mí, güey? ¿Por qué, Dios? No, es que te mató Estoy escondido en un puto arbusto, cabrón Porque me están pasando por el lado bien, cabrón No, no quiero No quiero, güey No quiero, güey Ahí viene, ahí viene, güey Hola, mi loco Justamente había encontrado, güey Una casa Y creo que ahí tenía la llave, güey Pero me mató antes de poder ver Dios mío, por favor, vas a mames, no mames ¿Ya te moviste, Milo? Sí, güey Estoy viendo un pinche arbusto que brilla Ay, ahí estoy yo Ay, se le lío Se le lío, se le lío Me llevo a la verga Justo ahí hay una casa, güey Esa casa ¿Esa casa de enfrente? Esa puta casa no sirve de nada, hermano Porque acabo de pasar por ahí Sí No, el chile sí soy un puto collón Me regreso Adiós Qué bueno, mame No puedo, güey Con los putos juegos de terror No puedo Milo, ¿cómo te moviste? Estabas en el arbusto, mamá Pero no recuerdas que dice Que no todos los adultos se iban a morir a la puta No, yo no puedo, yo no puedo salir ¿Qué pasa? No Esto es todo de la verga, eh Ay, viene No, yo no puedo salir ¡Suscríbete al canal!